Uno de cada 100 gazatíes ha muerto en los últimos tres meses de conflicto en la franja de Gaza, según el Ministerio de Salud Local, en una guerra que tiene Israel frente a la Corte Internacional de Justicia por un caso de presunto genocidio. Tel Aviv dice que todavía no se han presentado pruebas contra ellos y que el caso se trata solamente de un conflicto moral. Usar el término genocidio como arma contra Israel en el contexto actual hace más que contarle al tribunal una historia extremadamente distorsionada. El 7 de octubre, antes de cualquier respuesta militar por parte de Israel, Sudáfrica emitió una declaración oficial responsabilizando a Israel por, y cito sus palabras, la reciente conflagración. Con lo que rechazó tal acusación e insistió en actuar en legítima defensa. Sudáfrica, a la que Bolivia, Colombia, Venezuela y otras naciones han expresado su apoyo, respondió insistiendo en que los hechos, la ley y la evidencia respaldan su denuncia. No importa lo que haya hecho algún individuo dentro del grupo de Palestina en Gaza, y no importa cuán grande pueda ser la amenaza a los ciudadanos de Israel, los ataques genocidas contra toda Gaza y toda su población, con la intención de destruirlos, no pueden estar justificados en absoluto. Palestinos alrededor del mundo celebran la posición de Sudáfrica. Se han manifestado en la Haya, han alzado la bandera a Sudáfrica, en Ancís, Jordania, y han tenido lugar oraciones multitudinarias en Gaza. Mi madre, mi padre, mi hermano, mis sobrinos y 80 primos han sido martirizados y ellos arrasaron por completo casas en la gobernación de Khan Yunis, la zona oriental. Al norte de Israel, muy cerca de su frontera con Líbano, se registran más consecuencias de esta guerra. En las últimas horas Hezbollah lanzó varios cohetes en respuesta a la muerte de dos paramédicos en ataques de Israel. A la fecha han muerto 20 civiles, según el gobierno libanés, y Hezbollah cuenta 150 bajas. La ONU, por lo pronto, mantiene su atención en Gaza. Israel debe poner fin de inmediato a la detención arbitraria, la tortura, los malos tratos y las desapariciones forzadas de palestinos en Gaza, y debe investigar de manera independiente y efectiva tales actos, procesar a los perpetrados y evitar que se repitan. UNICEF ha alertado de que miles de niños podrían morir en las próximas semanas en Gaza si no se encuentra solución a tres aspectos fundamentales. Primero, pausas humanitarias para evitar los bombardeos que están impidiendo la entrega de provisiones médicas a la población. Segundo, la logística, la entrada de más ayuda humanitaria en la franja de Gaza. Y tercero, el aumento de la mercancía comercial. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv.